Un saludo a María Gavilanes. Denise, otra pregunta. ¿Es cierto que es malo comer fruta de noche? No. ¿Por qué me dijo una turista que era malo comer fruta de la noche? Pues yo no estoy de acuerdo. Puedes comer toda la fruta que quieras, la verde que quieras, todo el día. Sin límite. Todas. A ver, Denise, y a todos nuestros amigos que nos están escuchando, ¿qué creen que sería más malo? ¿Comer fruta a cualquier hora del día? ¿Comer fruta o unos tacos dorados o una torta ahogada, una torta de tamal o qué creen que sea más malo? Pues obviamente la torta de tamal o unas carnitas. La hora es irrelevante o es un poco irrelevante porque si en la noche cae un poco más pesada la comida, pues porque uno come y se va a dormir y el cuerpo tiene que hacer la digestión. Entonces necesita algo muy ligerito para poder dormir correctamente. Pero lo más ligerito que puedes consumir es fruta. Cristina Costa, saludos desde Kansas. ¿Algún remedio, consejos para hipotiroidismo? Bueno, está el rábano, está el jengibre, está la miel, hay una alga que se llama kombu con K. Ese es buenísimo para hipotiroidismo. ¿Y miomas en la matriz? Fibromas, son diferentes. Ah, sí, es cierto. Miren, cuando alguien, cuando una mujer tiene fibromas en la matriz, el té de ruda, romero, epazote de zorrillo y orégano, pero tiene que llevar una dieta vegetariana cruda unos tres meses mínimo, que la mayoría no están dispuestas a hacerlo. Ese es el gran problema. Bueno, Carlos, ¿qué ingrediente debo disminuir o agregar al escorpionazo? Ya que me ayuda a mejorar las hemorroides, pero me hace arder el esófago por la hernia y la tal. Dilúyelo con agua, es lo que tienes que hacer, dilúyelo con agua. Pero te va a ayudar muchísimo para tus hemorroides, así que síguelo haciendo. Y Mar Gaza, es verdad, el naturismo cura. Mi tía estuvo en quimio y en lugar de curarla, la desahuciaron porque se le hizo metástasis, pero se fue al naturismo y se curó. Ya pasaron 18 años y sigue saludable. Guau, qué bien, qué maravilla. Pues qué bueno que nos compartes esta experiencia, Mar Gaza. María Gavilanes, ¿me puede decir algo para la vista borrosa, por favor? Lo mejor que hay para mejorar la vista es los ejercicios de Bates. Los pueden buscar en internet o lean un libro que se llama Vea Mejor Sin Anteojos. Eso es lo mejor que podrían hacer para esto. No hay un remedio directo, es leer el libro y hacer los ejercicios que vienen ahí. Juan Manuel, muchas gracias, doctores. He procurado seguir todos los días la dieta cruda, aunque de vez en cuando caigo en tentaciones. Está bien. Por un día o dos y luego regreso, sé que es lo mejor para mi salud. Excelente. Muy bien. Bien, Juan Manuel, te felicito. Marta Díaz, mi esposo no tiene vesícula y tiene colitis que puede tomar para estar bien. Miren, para la colitis, eso se cura al 100%. El té de hoja de guayaba es fenomenal. El té de cuachalate, árnica y cancerina tomado como agua de uso. Ponerse una compresa de agua fría en el abdomen unos 10 minutos y queda como nuevo. Voy a pasar, si te parecen bien, unas preguntas del otro YouTube. Claro, vamos. Hay muchísimas. Marta Castro, doctores, buenas tardes. Amalfi García, qué lindo verlos. Salvador Funes, ¿cómo están? Tengo dos preguntas. ¿Comer mucha avena aumenta la cándida? No. ¿O será porque me la como con miel de piloncillo? Tampoco. ¿Qué endulzante recomiendan cuando se sufre cándida? Miel. Es la que recomendamos. Miel de abeja. Amalfi García, yo estoy tratando un... Voy un 80%, quitando la chatarra, creo que se refiere a eso. Ah, perfecto. Mirna Cifuentes, doctores, una señora de 55 años tiene gastritis, mala circulación. Se le inflama el estómago. ¿Qué puede hacer? Gracias. Mira, consumir suficiente agua, consumir mucha agua, unos tres litros de agua al día. No combines el líquido con tus alimentos para que se asimilen mejor, para que no se te inflame. Y también consumir mucha fibra. Un plato de papaya tiene mucha fibra. Sí. El mango también tiene mucha fibra. Lechuga. No hagas muchas combinaciones en una sola comida. Es decir, que comas arroz, que comas frijoles, que comas sopa, porque todo se asimile en diferentes tiempos, digamos. Entonces, pues si vas a comer fruta, también te recomendamos que sea de una sola fruta. Y a las dos horas puedes comer otra cosa. Pero entonces no hagas mucha combinación, no de alimentos, de frutas y suficiente líquido. Estefany Reyes, ¿me puede recomendar algo para la menstruación? Sangro mucho. Ya tengo ultrasonido, no tengo nada. ¿A qué se debe? A lo mejor tiene hiperplasia endometrial, que eso no se atreve el ultrasonido. Pues lo que tiene que hacer es llevar dieta vegetariana cruda. No le ha salido nada en los estudios, pero obviamente tiene algo. Obviamente. Y eso sí se puede tratar con el naturismo. Porque el naturismo les damos un tratamiento para regular la función del órgano afectado. Entonces, este té que siempre recomendamos para regular matricios y ovarios es el de ruda, romero, epazote de zorrillo y orégano. Esto te va a ayudar mucho. Todos los días te lo tienes que tomar hasta que se componga el problema. Casimira Millán. El muicle lo venden como planta en maceta en los hibernaderos. Mira, qué bien. Gracias. Gracias para la persona que no encontraba el muicle. Gracias, Casimira. José Miguel Catalán. Algo bueno para la artritis reumatoide. Qué buena pregunta. Difícil, muy difícil. La dieta vegetariana cruda. Eso es de ley. Ahora, hay que tomar el escorpionazo. Jugo de limón, ajo, cebolla, perejil, sal de grano, chile de árbol. Hay que comer mucho jengibre. Pero mucho té de jengibre. Zanahoria con jengibre. Es lo que tiene que hacer. El vissema. El escorpionazo nada más es una toma al día o cuántas veces se puede tomar. Se lo pueden tomar todas las veces que quieran. Desafortunadamente ya es hora de que termine el programa. Ya, ya es hora. Pero mira, con que te lo tomas una vez al día es suficiente. Pero si te lo quieres tomar cinco veces al día no hay ningún problema. No te va a hacer daño. Bien. Eso es lo bueno del naturismo. Uy, sí, ya. Ya son las cinco. Bien, amigos. Síganos en redes sociales. Estamos en Comunaturismo Erbol en YouTube, en Facebook, en Instagram. Dele me gusta, comente, suscríbase. Yo quiero decir una última cosa rápida. A lo mejor alguna respuesta que hemos dado, sobre todo yo, les va a estar muy directa, muy fuerte. A lo mejor no les gustó. Pero no les dije ninguna mentira. No lo estoy engañando. ¿Sí? Que les diga nuestra radioescucha de Suiza. Allá la gente habla muy frontal, muy directo. Sí, sí, sí. Les estoy dando las soluciones gratis. El que la quiera tomar la solución. El que no, pues no la va a tomar la solución y ya. Pero les estamos dando todos los remedios aquí gratis. Bueno, amigos, compren el Cafelaje. No, ya está a la venta en Amazon México. Es joven y bella por siempre. Hasta la próxima. Y sean felices. Chus. Chus.